el puente urbina el río de grande de san miguel ya casi llega a su máximo nivel un poquito más y se lo salta y el puente tender podría desaparecer mírenlo qué elegante este este río pero devastador si llueve un poco más se va a este puente se lo lleva el río grande poco de agua el palo es grande ella se va a golpear el puente de arte sí e peligrosos de este peligroso no bote es de palo porque va a golpear aquí el puente no hombre dejámoslo a un lado mejor no breguén y no después de golpear es que va a topar sí no a la rica pasó grandes espalos a ver allá va a estar allá ¿Qué haces acá, man? ¿Dónde? 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 ¿Qué haces acá, man? Está topado, man! ¿Ya lo caos? ¿No pude levantar la cuatina para arriba? Está llena, diablo. Sí, ya está topado, diablo, diablo. No, 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 no. ¿Ya lo caos? No pude levantar la cuatina para arriba. No, no, no... y pero bajaste la palanca pero sacaron las cosas de ahí, la de la refri no sacaste nada no antes de ver ni crema ni nada ni todo ay sella ¿no te he contestado mi mamá? no la llave préstame, lo voy a ir a que el medio está la conseja a ponerle ya, ahí a ponerle la conseja o sacar algo de la refri tal vez podemos va, llámela aquí vaya viene al agua, en el cráneo desde la cintura le llega al agua mercado y ¡Gracias!